Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. La UNAB elige nueva directiva en medio de críticas y desgrane, presentaron a los 12 nuevos miembros del Consejo Político de la Organización y anunciaron que mantienen dentro de él a los cuatro dirigentes que están apresados. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, nombró este lunes los nuevos miembros de su Consejo Político. El proceso interno ocurre en medio de críticas y descontento entre sus bases, lo cual motivado la salida de algunos de sectores, entre ellos la plataforma opositora del ex precandidato presidencial y preso político Félix Maradiaga. Sin obviar la fuga de integrantes, la UNAB retomó el llamado a la unidad de todos los sectores opositores del país y se declaró como las puertas abiertas al diálogo, recordando que el objetivo común debe ser la liberación de los presos políticos y el fin de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Los demócratas que compartimos esos ideales debemos actuar como un solo haz. La Unidad Nacional mantiene sus puertas abiertas al diálogo, con todas las fuerzas opositoras que genuinamente enfrentamos a la dictadura, expresó la organización en una conferencia virtual. La semana pasada la Unidad Nacional Autoconvocada, una a la que pertenece Félix Maradiaga, anunció su salida de la UNAB, por considerar que su línea no responde a las demandas de la gran mayoría opositora al régimen. Ese problema los ha llevado a perder mucha gente valiosa por no generar confianza, buena voluntad y una estrategia clara para derrocar por la vía cívica al monstruo que nos mata, encarcela, empobrece y exilia, señaló la UNA. Héctor Mairena, nuevo integrante del Consejo Político de la UNAB, lamentó la salida de la UNA sobre la base de argumentos que han causado extrañeza. Respecto a las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de elecciones internas, dijo que fue un mecanismo transparente con presencia del Comité de Ética y la absoluta mayoría de las organizaciones permanecen dentro de la UNAB. Si hubo alguna inconformidad, se dieron específicamente por temas de calendarización más no por tema por falta de transparencia de las elecciones, expuso el miembro del Comité Electoral. 8 años de prisión para la periodista y exaspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro. La política fue condenada este lunes por un tribunal tras ser hallada culpable por delitos que le atribuye el gobierno de Daniel Ortega. Chamorro, de 68 años, continuará bajo arresto domiciliario, régimen en el que se encuentra desde junio pasado. Su condena es por supuestos delitos como lavado de dinero y apropiación indebida. Las autoridades, sin embargo, no dieron detalles de las condenas. Para exiliados nicaragüenses, el fallo sienta un preocupante precedente, que se suma a las inquietudes por otros opositores detenidos. Nosotros seguimos demandando por lo menos las condiciones básicas, ¿verdad? Siendo las normas de Mandela, que son normas internacionales, que es el acceso al sol, si es una buena alimentación, que se les permita material de lectura o que sea. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce 179 presos políticos en Nicaragua. Todas sus familiares denunciaron el padecimiento de múltiples enfermedades como producto de las condiciones de encierro, torturas y malos tratos en prisión, así como la muerte de al menos dos de ellos. Pudimos contatar que las condiciones son las mismas en las que han estado. Muchos de ellos se han agravado de sus enfermedades que eran persistentes antes. En el caso de Víctor Hugo Tinoco, por ejemplo, está empezando una parálisis facial. También ha incrementado o ha desmejorado la salud de muchos de ellos. Aparentemente todos tuvieron COVID-19. Los familiares exigen garantías de las condiciones de higiene, luz y ventilación mínimas, el cese inmediato de la reclusión en celdas selladas y sin ventilación. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tilda a los opositores encarcelados y juzgados de traidores de la patria y criminales. Porque Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria. El ejército de Nicaragua informó la noche de este domingo la incautación de más de medio millón de dólares en el municipio de Tola, departamento de Rivas, en el Pacífico de Nicaragua. Según la información, el sábado 19 de marzo a eso de las 9 de la noche, se detectó el movimiento de una lancha, que se desplazaba de oeste a este, en actitud sospechosa, a 12 millas náuticas al oeste de Playa Huasacate. Inmediatamente se envió a la Fuerza Naval para que fuera a revisar. Cuando los uniformados llegaron al lugar, los sujetos ya estaban cerca de la playa. Sin embargo, éstos se dieron cuenta de la presencia de los militares y salieron corriendo, dejando abandonada la lancha, sin nombre y sin matrícula. Los militares, al revisar la embarcación, encontraron un termo que en su interior contenía 529.040 dólares estadounidenses. En el operativo no hubieron capturados ni ningún sospechoso. En menos de 90 días, tanto la policía como el ejército han incautado más de 6 millones de dólares en diferentes operativos. Durante el mes de febrero, se realizaron tres incautaciones. La primera fue el 3 de febrero en el departamento de Esteli, donde la sancionada policía sandinista encontró 355.295 dólares. Posteriormente el 12 de ese mismo mes, se reportó otra incautación de 3.521.000 dólares en el municipio de Nagarote, departamento de León. Asimismo, el pasado 23 de febrero, la institución informó que había encontrado 2.929.000 dólares en la comunidad de San Pancho, frontera con Costa Rica. En esa ocasión, la policía sandinista, dijo que una patrulla, se encontraba haciendo labores de vigilancia, cuando observó a tres sujetos que iban montados a caballo. Cuando la policía, les gritó que se detuvieran, estos reaccionaron con disparos y se fueron huyendo hacia el territorio costarricense. En la huida, los sujetos dejaron botado un caballo, que al revisarlo, encontraron la millonaria suma de dinero en un saco. El año pasado, la sancionada policía sandinista, también encontró más de 16 millones de dólares en diferentes operativos por toda Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. 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 Gracias.